Definitivamente las imágenes son impresionantes, incluso parecieran ser extraídas de una película, pero es en realidad lo que estaba sucediendo en la zona 2 de Misco. Incluso podríamos mencionar que mientras los bomberos apagaban el fuego, varios empleados y vecinos y también varios colaboradores se dedicaron a sacar lo poco que logró recuperarse del interior. Definitivamente cada uno tuvo su aporte para este siniestro que alertó a miles de personas. Definitivamente la labor de los socorristas fue impresionante para evitar que esto se convirtiera en una tragedia más grande, porque las llamas cada segundo se intensificaban y arrasaban con lo que encontraron a su paso. Los elementos que estaban de turno, los que casi entregaban el equipo por tiempo cumplido y quienes dejaron a su familia en un día de descanso para añadirse a esta gran labor. Sin embargo, mientras los apagafuegos y expertos en siniestro realizaban su labor, los vecinos, empleados e incluso propietarios buscaron la forma de recuperar lo que se pudiera, porque el siniestro prácticamente eliminó todo. Las imágenes muestran cómo el cansancio no fue impedimento para que hombres y mujeres corrieran con botes, cajas, rollos de materiales y otros objetos. Entre lágrimas y consternación por lo ocurrido, los empleados animaban a los propietarios. Los colaboradores no midieron los riesgos para prestar su apoyo. A pocos metros, el fuego intenso, pero la labor tenía que continuar. Desafortunadamente, uno de ellos resultó con quemaduras de segundo grado en las manos, al momento que se resbaló y puso las manos en el material con altas temperaturas. Cada uno hacía su labor, todas en su totalidad de riesgo. Por ejemplo, un hombre de la empresa eléctrica que pese al intenso calor y cercana a las llamas, él tenía que terminar el trabajo. Definitivamente, estas imágenes hablan por sí solas, ya que en el esfuerzo de combatir el incendio, tres bomberos municipales resultaron también con quemaduras. Este es su estado de salud. A la llegada de soborristas municipales a dicho incendio, se implementa de inmediato el sistema de comando de incidentes unificado, ya que bomberos municipales y otras instituciones estaban apoyando ese siniestro. Bomberos municipales, lamentablemente, tres resultan heridos, quemados, con quemaduras de segundo grado. Ellos son José Néstor Gómez Aceituno, Brian Donao. Estas dos personas se encuentran en el ICS-719. Hace unos momentos acaban de informar que salieron de cirugía. Ya salieron de cirugía, ya que tenían quemadas ambas manos. El socorrista Juan Luis Morataya ya fue dado de alta. Los tres ingresaron a la unidad de quemados de un centro asistencial con quemaduras de segundo grado en las extremidades. Afortunadamente, su estado de salud es estable. Asimismo, uno de los trabajadores de la fábrica también resultó con quemaduras de segundo grado en la mano derecha.